Mi infancia de chico era muy carenciada en muchos aspectos, tanto económico, infraestructura de la casa, cómo vivíamos, de ropa, de todo, de afecto también, porque mi vieja laburaba todo el día y estaba poco pobre. Un poco, una carencia de todo, pero así todo, volvería a elegir lo mismo si vuelvo a nacer, ¿no? Porque es lo que me llevó hoy a estar hablando con vos acá. Todo lo que viví, bien o mal, no deja de ser momentos que me dieron gran fortaleza en algún momento, golpes muy duros que me enseñaron a afrontar diferente de las cosas y me hizo la persona que soy yo. ¿Esos golpes duros está esa charla que tuviste con tu mamá? Yo le pregunté qué pasaba y me dijo que no sabía que no iba a dar de comer. Y yo le dije que esté tranquila, que yo me iba a encargar de hacer una casa, de traer la comida a la casa, que estamos juntos, que estamos felices. Yo tenía 8 o 9 años y ella te miró, se rió y dijo, bueno, está bien, no fuimos a dormir, pero ese día yo lo tomé en serio lo que estaba diciendo. Y a partir de ahí fue que lo que se me cruzaba en el camino me aferraba demasiado a dejar todo de mí para resurgir y resaltar. Y así fue que a los 16 años le pude hacer la casa de mi mamá, cambió su realidad. Hoy en día ya es otra. ¿Vos no entrenás durante el año acá en Argentina? No, estoy gran parte del año en Finlandia, entre 6 a 8 meses al año que estoy como entrenador de allá. Y entreno allá todo el tiempo, bueno, no es como acá, acá es mucho más lindo, más sociable todo, somos más amigos, allá es mucho más fría la gente, el clima es feo, mucho frío, siempre de noche en invierno. Bueno, es bastante duro que hasta este año me iba solo y volvía, y la verdad que se hacía bastante rígido esa etapa del viaje, pero a la vez también me iba tan motivado y con la ilusión de lo que voy a buscar que tampoco me cuesta irme. Sí, es duro, sí, como todo, pero bueno, soy consciente que para toda recompensa tiene que haber un sacrificio atrás y esto es parte de eso también. Muy bien. Me empecé en 2013 a destinar un porcentaje de mis ingresos mínimos, lo que podía comprar mercadería y repartir así al azar a casas de vecinos, y después terminé llegando a una ONG que se llama Río de los Pibes, a donde ya era más fácil llevar las cosas ahí, que se sabía que se las daban a los niños, entonces hoy en día soy el padrino, ese lugar se reformó con Weber, se reformó todo el lugar, se hizo un lugar muy lindo para los chicos, y ahora empezamos otro nuevo proyecto, que los Pepitos es un merendero que está en Ferrari, partido de Merlo, ya no es Marcos Paz, tratar de ayudar lo que más pueda de mi lugar, si pudiera hacer más haría más seguramente, no tengo ninguna duda que me gustaría solamente tener más para poder dar más. Estoy dejando todo lo mejor de mí para llegar a Tokio el próximo año, serían mis terceros Juegos Olímpicos con 26 años, sería enorme para mí, no personal, pero aprendí a vivir mucho más con el finlandés o con esta gente de Finlandia el día a día, es como que el pasado ya pasó y el futuro no lo podemos controlar, así que el único que podemos controlar es el ahora y vivir el hoy.